Bien, ahí está. El día de hoy vamos a hablar de un tipo particular de infraestructura verde con un poco más de detalle, que son las azoteas verdes. Como tal, tienen varios nombres las azoteas verdes. Se le puede llamar techo verde, cubierta verde, azotea naturada, azotea verde. En general, todo consiste en una azotea que va a estar cubierta de vegetación. Tienen que haber varias capas dentro de esta azotea para que pueda crecer la vegetación. Es decir, la vegetación no se trata nada de ponerle tierra a la azotea y poner un par de semillitas. Vamos a ver esas capas con más detalle. Y también es importante decir que ya existe una norma de azoteas verdes en la Ciudad de México. Y si revisan ustedes en su bibliografía, tienen una carpeta que se llama normas. Y justamente en esa carpeta van a poder encontrar la normatividad de azoteas verdes de la Ciudad de México. Entonces, como tal, esta azotea verde que tenemos esta foto se encuentra justo en la entrada del Jardín Botánico. Fue una de las primeras azoteas verdes del país hecha por el Instituto de Biología que está ahí junto. Y son ellos quienes han desarrollado mucho el conocimiento sobre las azoteas verdes en el país. Entonces, como ven, hay un edificio y justamente en la cubierta, si arriba en la azotea, pues vamos a tener vegetación. Y depende del tipo de vegetación, de las características, es cómo vamos a clasificar esas azoteas verdes. Hay varias formas de clasificar las azoteas verdes. Aquí yo les estoy hablando dos tipos. Primero, si podríamos hablar que si es extensiva, semi-intensiva e intensiva, que se refiere al espesor del sustrato, es decir, del suelo que va a tener y al tamaño de la vegetación. Ya sea si es directa o indirecta, es decir, si cubre toda la azotea o si no la cubre. Y bueno, este de paisaje sobre estructura es un tipo especial de la azotea intensiva. Entonces, vamos a ir viendo con detalle cada uno de estos tipos de las azoteas verdes. Y aquí más o menos tenemos esa idea. La azotea extensiva va a ser una que va a tener un espesor no muy grueso de sustrato y va a tener vegetación pequeña. Aquí no está hablando de pasto, pero no solamente tiene que ver pasto. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, suculentas, plantas pequeñas. Y al contrario, una azotea extensiva ya puede llegar hasta tener arbustos o incluso árboles. ¿Qué beneficios van a tener esas azoteas verdes? Entonces, recordemos que es un tipo de infraestructura verde y que la infraestructura verde nos va a proveer de servicios ecológicos. Y esos servicios ecológicos son de varios tipos. En primer lugar, como la mayoría de los otros tipos de infraestructura verde, nos van a dar servicios ecológicos hidrológicos, de regulación de la hidrología urbana. Cuando llueva, va a haber esto, el sustrato tiene un cierto volumen de porosidad y ese volumen de porosidad puede almacenar agua. Entonces, ahí va a haber un cierto almacenamiento, una retención de agua que va a disminuir ese gasto pico, que se va a ir liberando lentamente. Y de hecho, una gran parte ni siquiera va a realmente escurrir hacia el drenaje o si desconectamos esa bajada pluvial. Sino que se va a evapotranspirar. También nos ayuda si tenemos un sistema de captación pluvial que va a filtrar el agua y va a tener una mejor calidad. Por otro lado, va a ayudar a mitigar el efecto de isla de calor urbana fuera del edificio, porque vamos a tener cierto enfriamiento evaporativo. Y por el otro, por otra parte, va a ser también un elemento dentro de la envolvente del edificio. Es decir, recuerden que esa envolvente era toda esa capa exterior que separaba el aire de afuera y el aire de adentro y que era a través de donde se transmitía el calor y que podíamos mitigar esas cargas sensibles a través de aislantes térmicos. Pues justamente la tierra, la vegetación es un excelente aislante. Si se acuerdan en la clase de arquitectura vernácula, vimos un ejemplo de las casas de los vikingos, especialmente en Islandia, que tenían justamente azoteas verdes, una capa de pasto sobre la casa. Y justamente era porque daba un excelente aislamiento. Entonces, podemos retomar eso y decir, a lo mejor en vez de ponerle aislamiento a mi cubierta, le voy a poner una azotea verde y voy a disminuir considerablemente esa transferencia de calor a través de la azotea. Que ya habíamos hablado que es importante rechazar el calor en una azotea, porque en una cubierta horizontal la radiación solar va a ser máxima en verano y no queremos tener esa radiación solar máxima en el verano. Entonces, un sistema extensivo más o menos se ve de esta manera. Este es un sistema que está en México. Creo que es el que está en el edificio del Infonavit, que es la azotea verde más grande de Latinoamérica. Entonces, como ven, es una vegetación de muy poca altura. Vamos a utilizar vegetación serófita o simidesértica. Ahorita vamos a ver los tipos de vegetación serófita, pero como ya hemos mencionado varias veces, es vegetación que requiere poco riego. Esto del fondo va a ser un muro verde que lo vamos a ver en la siguiente clase y es otro detalle. Tiene que combinarse las partes con vegetación, con las partes de uso. Es decir, es importante también que los usuarios puedan aprovechar ese espacio como si fuera un roof garden. Tiene aquí un pasillo por el que podemos caminar y este pues tiene unas mesitas donde puede haber algún evento. Este no es el del Infonavit, es de un banco, esta azotea verde. Entonces, como ya dijimos, nos va a dar servicios ambientales hidrológicos y de isla de calor, la envolvente térmica, el enfriamiento evaporativo, que también lo vimos en las estrategias de arquitectura vernácula y en las estrategias de control térmico natural, cómo podemos pasar el aire por vegetación y eso iba a bajar la temperatura y ahí va a aumentar la humedad. Y en la Ciudad de México tenemos un aire seco por lo general, tenemos poca humedad relativa debido a la altitud que tenemos. Aquí nos está hablando del espesor del sustrato. Estos 10 a 15 centímetros es el valor que nos da la norma de la Ciudad de México. En realidad es un espesor muy pequeño y si ustedes ven cualquier otra literatura, nos habla de que los sistemas extensivos suelen tener espesores de 30 centímetros porque 10 a 15 centímetros se reseca muy fácilmente, no permite que las plantas hagan una buena raíz y también no almacena tanta, no puede almacenar un volumen tan grande de agua. Se nos habla de este espesor en la Ciudad de México debido a que somos una zona altamente sísmica y para intentar reducir esa carga. Yo recomendaría que fuera un poquito más, a lo mejor si nos fuéramos a los 15 y si se puede 20. También la altura de las plantas es poca, unos 5 a 15 centímetros. plantas ligeras pueden llegar incluso hasta 50 centímetros en ciertos casos. La carga promedio hay que calcularla, pero la norma nos habla de que es aproximadamente 110 a 140 kilogramos por metro cuadrado para que se hagan una idea de estructuralmente cuál va a ser la solicitación que nos va a agregar esto. Para una cubierta en la que tiene acceso peatonal, la carga accidental es de 100 kilogramos por metro cuadrado y esta va a ser una cubierta que, bueno, sí tiene una, o sea, que en algunas zonas sí tiene acceso y en otras zonas no tiene acceso. Entonces hay que ahí contemplar cuál va a ser el tipo de carga accidental que se le va a agregar todavía a esto. Sí. Como ven, se usa una gran variedad de plantas, ¿no? O sea, no hay, no hay, aunque estemos limitando a las especies feserófitas, tenemos una enorme disponibilidad de especies para utilizar. Ahora, cuando hablamos de un sistema intensivo, estamos hablando de esto, donde pues sí va a haber esa vegetación pequeña que en este caso estamos teniendo pasto y estos arbustitos, pero si yo quisiera, de acuerdo a cuánto quiero invertirle, puedo poner incluso árboles completos en la azotea del edificio. Claro que eso va a tener un costo considerablemente mayor, sobre todo en cuanto a la estructura, al reforzamiento de la estructura que necesito. La carga puede llegar hasta 250 kilogramos por metro cuadrado, incluso mayor, y además hay que considerar esas cargas puntuales que va a ser cada árbol que vamos a tener. La norma de la Ciudad de México nos habla de 30 centímetros, pero, les digo, en muchos otros lugares habla realmente de 60 centímetros. Y un árbol va a necesitar todavía mucho más que eso, que puede ser metro y medio. Entonces vamos a ver qué detalle ahí se tiene que, constructivo se tiene que aplicar para poder permitirle que esos árboles tengan ese espesor mayor. Y también el poner árboles necesita ciertos elementos adicionales que ahorita vamos a ver con más detalle. El asunto de esto es que esto puede llegar a sobrevivir sin riego en las épocas de secas. Tiene un mantenimiento mínimo y como no necesita riego, la huella hídrica es mínima. De hecho, al contrario, nos está ayudando a esa resiliencia hídrica. Un sistema como este sí va a necesitar un riego. Ya no puede mantenerse por sí mismo. Para minimizar ese impacto del riego, lo que necesitamos es un sistema de riego automatizado con riego altamente eficiente, como puede ser riego por goteo. Y bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que es esto del paisaje sobre estructura. Vamos a ver una imagen. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de esta diferencia entre el sistema extensivo y el sistema intensivo. Si no, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver las capas que tiene que llevar una azotea verde para que se pueda construir correctamente y pueda funcionar bien. Lo más importante es el impermeabilizante porque va a haber agua sobre esa azotea y la idea es que no pueda atravesar esa estructura. Primero tiene que haber una pendiente correcta y hay que recordar que el concreto tiene cierta fluidez, entonces que se va a ir colgando con el tiempo y esa pendiente va a disminuir. También la forma más común de agregar la pendiente es agregar el firme, pero ese firme, esa torta que le agregamos de mortero adicional, pues es una carga. Y si le estamos dando estas cargas importantes al edificio donde ya nos podemos dar cuenta que yo no puedo ponerle así sin más una azotea verde a un edificio ya existente porque supera las cargas de diseño. Por lo general es muy difícil ponerle una azotea verde a un edificio que ya existe porque las modificaciones estructurales son considerables. Más bien lo que es mejor es ponérselo a edificios nuevos que hayan sido diseñados específicamente para eso. Es lo mismo, si llega alguien y les dice ¿sabes qué? Quiero poner un alberque en mi azotea. No es muy buena idea porque la carga es muy importante, está hasta arriba, entonces ese péndulo que se va a hacer en caso de un sismo no está diseñado el edificio para eso y hay que tener cuidado con esa parte estructural, sobre todo en este lugar tan sísmico. Entonces, si podemos evitarnos ese firme para darle la pendiente sería lo mejor. Lo que se puede hacer es que las columnas del último piso tengan cierta diferencia en altura, que una sea dos, tres centímetros más alta que otra y entonces al colar la losa va a tener un espesor constante pero va a tener una pendiente y como es tan pequeña esa diferencia realmente no se va a dar cuenta la gente de que esa última losa tiene una cierta inclinación. hay que diseñar muy bien las bajadas pluviales y bueno, hay muchos tipos de impermeabilizante que probablemente es algo de lo que nos habla mucho en la carrera porque ese tipo de materiales ya específicos y de soluciones particulares lo acaba aprendiendo uno ya en la práctica, en la obra directamente pero el único tipo de impermeabilizante que podemos utilizar es el de membrana por termofusión entonces tenemos aquí por ejemplo una azotea donde hay que sellar hay que tener mucho cuidado de sellar todas las grietas que puedan aparecer después se le va a poner un riego de liga porque esto va a pegarse con calor porque tiene una base bituminosa o asfáltica son estos rollos que uno compra y después los va extendiendo y los va pegando con este soplete entonces es muy importante cuidar muy bien esa aplicación tiene que haber una cierta distancia de traslape tiene que haber también aquí un traslape en esta parte vertical y eso es para que pueda durar la vida útil completa de este impermeabilizante sin que empecemos a tener filtraciones hay por ejemplo en nuestras casas rara vez utilizamos este tipo de impermeabilizante esto es algo un poco más industrial o comercial nosotros muchas veces solamente compramos el bote de impermeabilizante y lo pintamos sobre la azotea a lo mejor en todo caso llegamos a poner esa membrana como de fibra de vidrio esa mallita y sobre eso lo ponemos nada de eso va a funcionar en este caso tiene que usarse esta membrana especialmente porque es la que ofrece la mejor resistencia contra las filtraciones si no vamos a tener problemas rápidamente también hay otro elemento que es parte de todo este sistema impermeabilizante que es esto que es una membrana autoadhesiva que también tiene un elemento bituminoso en la parte de abajo es altamente flexible que a lo mejor esto no tiene tanta flexibilidad entonces podemos tener problemas ahí en juntas constructivas y bueno tiene este elemento que es como reflejante entonces justamente sobre todo en estas esquinas en juntas constructivas a lo mejor donde hay grietas muy grandes se puede utilizar este tipo de elementos y pues sobre todo donde tengamos si llega a haber contratraves en la azotea o cualquier otro por ejemplo en el pretil que podamos tener en la orilla hay que cuidar mucho los elementos los detalles constructivos estas imágenes son de la norma de la Ciudad de México vienen todavía más imágenes no tiene sentido que les ponga todo el detalle de lo que viene ahí les recomiendo que entren y la lean pero justamente nos va hablando que es importante tener un chaflán es decir no dejar completamente expuesto el ángulo de 90 grados y por ejemplo aquí nos está proponiendo justamente esta parte de la contratrave cubrirla con otra membrana pero que haya un traslape y cuidar la longitud de ese traslape o aquí nos está hablando de un botaaguas tener muy bien aplicado ese botaaguas para evitar que pueda entrar justamente por esta orillita las gotas de agua y ya que haya vencido a todo nuestro sistema de imprimibilizantes hay que cuidar mucho esos detallitos porque si fallamos en esa parte lo que hace uno por hacer las cosas más rápido o por ahorrar costos podemos tener gastos muy importantes por filtraciones que pueden ir dañando poco a poco nuestra estructura la siguiente parte va a ser una membrana antirraíz lo han visto ustedes en las banquetas como se rompen las banquetas por las raíces pero también una raíz superficial puede atravesar tiene la fuerza suficiente para poder romper el asfalto incluso llegar a romper el concreto entonces si nosotros dejamos que empiecen a crecer las raíces en nuestra azotea y no hay nada que las separe o que las bloquee contra la losa de concreto las raíces van a intentar atravesar eso y al intentar atravesar eso van a haber grietas y va a haber filtraciones entonces necesitamos un cierto tipo de geomembrana recordemos que los geotextiles son los que son permeables y las geomembranas son los que son impermeables entonces en este caso necesitamos una geomembrana y es una geomembrana especial que va a tener como un cierto tipo de aquí viene resistente a los microorganismos pero va a tener algo como como un pesticida por así hablábamos que va a matar a la raíz cuando la raíz hace contacto con esta membrana antirraíz y no es como que vaya no va a matar a la planta realmente simplemente cuando la raíz intente llegar ahí y vea que hay algún tipo de sustancia que no le gusta se va a desviar y va a seguir horizontalmente tiene ciertas características que las normas nos habla que tienen que cumplir y también hay que cuidar ahí mucho los traslapes esas juntas también incluso si ponemos estos pasillos hay veces que uno no pone la gente la membrana antirraíz sobre el pasillo pero tiene que ir también por ahí porque las raíces se pueden mover horizontalmente llegar a esta parte e intentar penetrar por ahí incluso abajo de esta base de madera tendríamos que poner la membrana antirraíz para evitar cualquier punto posible de falla entonces ya dijimos que va el impermeabilizante luego va la membrana antirraíz y lo siguiente va a ser algo que llamamos el dren y la capa filtrante entonces justamente esto es lo que nos va a permitir vaciar el agua rápidamente de la azotea para que no se sobresature ese sustrato que puede ser malo para las plantas si no están acostumbrados a tener un sustrato muy saturado y también nos va a ayudar a evitar tener encharcamientos retenciones de agua que pueden llegar a filtrarse la idea es poder evacuar rápidamente esa agua hacia la bajada pluvial y ya la bajada pluvial ahí podemos construir otro elemento de infraestructura verde como un pozo seco hay varias formas de hacerlo este dren esta que les pongo aquí en la imagen es de las mejores soluciones pero yo no es la única es tener como si fuera una una capa de plástico pero va a ser tridimensional como si fuera un cartón de huevos y va a tener ciertos huequitos por donde va a poder pasar el agua ya el agua por aquí puede fluir prácticamente sin resistencia y muy rápidamente como ya arriba de eso va a ir el sustrato si yo no pongo algo que retenga el sustrato el sustrato se va a ir erosionando va a ir sedimentando y eventualmente va a tapar esto entonces justamente por eso arriba de eso va lo que le llamamos la capa filtrante que esto sí va a ser un geotextil que va a tener cierta porosidad de tal manera que no permita que pase el sustrato pero que sí pase el agua es importante al igual cuando se diseña la bajada pluvial que tenga una amplia capacidad de descarga que esto también pueda tener una amplia capacidad de descarga entonces la norma para la Ciudad de México si nos está pidiendo que sea 10 veces más permeable que el sustrato y que además pueda tener una capacidad de drenaje de al menos 2 milímetros por minuto esto es en la Ciudad de México si ustedes quisieran poner una azotea verde en otra ciudad como no hay norma lo más fácil sería comparar las tormentas de diseño para la Ciudad de México y comparar las tormentas de diseño para la ciudad en cuestión y hacer un escalamiento de este capacidad de drenaje que necesitamos hay otras formas de hacer este dren por ejemplo otro es tener un elemento con una muy alta granulometría muy poroso es decir tener una grava muy grande pero el problema es que va a agregar mucho peso esto es de las mejores soluciones porque minimiza el peso y hay que tener cuidado con esas cuestiones estructurales después ya dijimos entonces que tenemos el imprimibilizante la membrana antirraíz el dren la capa filtrante y ahora sí vamos a tener el sustrato el sustrato es lo importante es decir las plantas hacen fotosíntesis y obtienen energía a partir del sol y obtienen dióxido de carbono a partir del aire y con ese dióxido de carbono y la fotosíntesis lo rompen y obtienen cadenas orgánicas de carbono pero si ustedes recuerdan las de química orgánica los compuestos orgánicos aparte de carbono tienen por ejemplo nitrógeno y fósforo ese nitrógeno y fósforo no lo obtienen las plantas del aire lo van a obtener del suelo entonces por eso el suelo tiene que ser un sustrato nutritivo y además tiene que haber cierta materia orgánica es decir compuestos de carbono para poder mantener una microbiota es decir microorganismos en el suelo que más adelante vamos a tener una tarea donde van a leer acerca de cómo es esa cadena trófica en el suelo y por qué es importante esa red de microorganismos en el suelo para mantener a las plantas vivas y también para darnos servicios ambientales sobre todo almacenar dióxido de carbono entonces no es cualquier suelo que podemos poner de hecho vamos a hablar más adelante que como ingenieros civiles nosotros normalmente nos vamos a estudiamos el suelo como algo inerte que es lo que hacemos en geotecnia pero realmente la parte viva del suelo que es bastante compleja no la podemos ignorar en este tipo de elementos con vegetación hay que tener en cuenta la densidad del suelo sobre todo estando saturado es decir irnos al peor de los casos posibles no podemos suponer que el suelo siempre va a estar seco para tener en cuenta esas cargas accidentales hay otra alternativa contra estos sustratos orgánicos y con nutrientes que van a ser los sustratos hidropónicos estos sustratos hidropónicos no tienen la materia orgánica que pueda sostener una microbiota no tienen el nitrógeno ni el fósforo que puedan dar esos nutrientes a las plantas ejemplos que aquí tenemos es el vidrio fibra de coco piedra pomes hidrogel que luego son muy comunes en estas pequeñas macetas que uno tiene en casa entonces los nutrientes van a tener que venir disueltos en el agua tiene la ventaja que tiene muy buena permeabilidad y es muy ligero pero nos va a dar menos servicios ambientales y también podemos tener problemas de eutrofización por el nitrógeno disuelto en el agua no lo solemos utilizar en las azoteas verdes pero sí es bastante más común en los muros verdes y vamos a hablar de los problemas que conlleva eso cuando lo utilizamos en los muros verdes y las ventajas que también va a tener entonces hay que utilizar si ustedes van a Xochimilco y van a comprar plantas y piden la tierra ya mezclada para las plantas el tipo de tierra que lleva cada tipo de planta es diferente nosotros no nos metemos mucho en eso porque es algo más de los biólogos pero sí es importante escoger la mezcla de tierra es decir de sustrato adecuado para el tipo de vegetación que vamos a utilizar y hay pH del suelo y muchos otros elementos no se tengan alguna duda acerca de estos elementos de estas capas que tiene que llevar una azotea verde si no vamos a continuar dijimos que las azoteas intensivas pueden tener árboles y que cuando ponemos árboles tienen que llevar unos elementos muy especiales por la carga puntual tan importante que es primero hay que pensar nosotros solemos ver más el tronco del árbol y las hojas la copa pero hay un cuerpo de raíces importantes cuando los árboles se utilizan para transplantarse se cortan las raíces y se deja una parte de tierra lo más pegado a la planta y esto es lo que le vamos a llamar la bola de raíces que es esta parte que tenemos aquí abajo en la imagen el tamaño de la bola de raíces depende del diámetro del árbol y hay que tener un espacio para esa bola de raíces y como les digo esa bola de raíces por lo general puede llegar a ser de un metro metro y medio es decir va a ser mucho más espesa mucho más gruesa que el espesor que va a tener nuestra azotea verde entonces hay que encontrarle ese espacio y hacerlo caber además el árbol pues fácilmente va a tener ahí un momento de volteo que puede hacer cuando haya un sismo y hayan estas cargas laterales con el viento pues fácilmente se puede zafar completamente el árbol sobre todo porque no va a haber agarrado no va a agarrar tan bien como agarraría en un terreno natural entonces hay varias formas de hacer un lastre y un anclaje para la caja de raíces aquí tenemos por ejemplo muertos de concreto y estas cintas que están atándolo otra opción es hacer una como si fuera como un registro de concreto que le vamos a llamar la caja de raíces que es lo que vemos en esta imagen de en medio y la tercera opción va a ser poner una placa de metal abajo de la caja de raíces y poner unos anclajes que van a llegar a esta placa de metal eso nos va a hacer una base mucho mayor y va a hacer que ya los momentos de volteo no logren tumbar a nuestro árbol también está el detalle que no sabemos o más bien cuando compramos árboles los árboles los compramos jóvenes y esos árboles van a crecer van a aumentar su peso y van a aumentar su tamaño y entre más grande es la copa del árbol mayor resistencia ofrece al viento y mayor va a ser la carga lateral entonces hay que usar este tipo se llaman paletas vegetales que nos van a mostrar cómo es el árbol joven cómo va qué tanto va a crecer la copa del árbol y bueno aquí también nos están poniendo cómo se ve el árbol en invierno nada más que es difícil que en México los árboles pierdan el 100% de sus hojas aunque sean caducifolios entonces hay que también contemplar ese crecimiento del árbol y aquí tenemos un detalle constructivo de cómo se ve la azotea verde una azotea verde intensiva y vemos que aquí hay el espesor que son más o menos bueno aquí vienen en pulgadas esto viene en una de sus bibliografías complementarias es un libro sobre azoteas verdes pero bueno tenemos nuestro espesor que deben ser como 60 centímetros pero la caja de raíces tiene cuatro cuatro pies que son un metro un metro veinte ¿no? entonces viene el espesor constante y después hay que abrir una capa de espesor mayor para que quepa esta caja de raíces y pueda ir el anclaje que estamos viendo aquí a la estructura y también nos habla de un sistema de drenaje que es el dren que vamos a tener hay una complicación en cómo vamos a hacer este hueco por ejemplo si yo quiero tener todo esto como una loza de concreto si es posible de pronto como que cambiar el espesor de la loza de concreto pero ya hay el detalle estructural de cómo van y las varillas y aquí los esfuerzos en estas partes donde se pueden concentrar los cortantes es bastante complicado se puede hacer pero aparte vamos a perder tiempo en la construcción de este elemento y aquí necesitamos tener aquí un espesor de la loza que pueda resistir esta carga puntual y luego todo este espesor adicional que es mucho peso mucho peso adicional entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar elementos de relleno aligerado entonces realmente la loza que es lo que podemos ver el concreto es esta parte únicamente y esto que va a disminuir ese espesor del sustrato va a ser un cierto tipo de relleno ligero de mucha menor densidad que la que va a tener el sustrato y también mucha menor densidad que una loza de concreto además por lo general esto es polistireno expandido entonces nos va a servir como un aislante térmico entonces como ven tienen que ser unos bloques bastante grandes para dar esa enorme diferencia entre el tamaño que vamos a tener de el sustrato normal y el espesor del sustrato necesario para mantener la bola de raíces qué pasa estructuralmente con una azotea verde ya dijimos que es difícil ponerlo en un edificio ya existente pero que aún así no es excesivo el peso si ustedes calculan el peso por ejemplo de que puede tener un estacionamiento que va a estar en la azotea no es mucho mayor que una azotea extensiva a lo mejor con un lado tenemos espacio de estacionamiento pero en otro lado tenemos una enorme cantidad de servicios ambientales y de regulación térmica del edificio una azotea semi-intensiva puede ser parecido a una pequeña fuente un jacuzzi o una alberca muy pequeña que tengamos en una azotea y ya una intensiva pues ya va a ser parecido a tener una alberca en una azotea que tampoco es algo tan extraño muchos hoteles ponen la azotea ponen la alberca hasta arriba y el único que sufre pues es el ingeniero estructural que tiene que hacer el diseño por lo general en las azoteas extensivas y las semi-intensivas que es un paso intermedio donde no hay arbustos solo consideramos el peso del sustrato en la intensiva cuando hay árboles hay que considerar la carga verde que va a ser el peso de los árboles ya hablamos aquí un poquito de estos dos puntos hasta abajo esto es lo que les había comentado yo con anterioridad que es el paisaje sobre estructura que es como la azotea verde más pesada más intensiva que podemos llegar a ser muchas veces lo interesante del paisaje sobre estructura es que muchas veces no nos damos cuenta que es una azotea verde en muchos grandes edificios a lo mejor ustedes pueden ir caminando sobre la explanada enfrente del edificio y lo que no saben es que hay estacionamientos abajo y como hay estacionamientos abajo esto está sobre una loza y por eso es una azotea verde como estos parques que se ponen suelen tener grandes árboles para que parezca un parque real la carga y el espesor del sustrato que necesitamos es gigantesco y este paisaje sobre estructura sí puede representar la carga equivalente a dos o tres pisos adicionales pero es un caso muy particular es un caso costoso pero hay muchas veces que los grandes corporativos les interesa hacerlo o en muchas ciudades de Estados Unidos o europeas también en las plazas centrales donde abajo hay un estacionamiento ahí estamos hablando de un paisaje sobre estructura incluso en México por ejemplo en Guadalajara abajo de las plazas que hay en el centro de la ciudad de Guadalajara hay estacionamientos y tenemos elementos similares a este tipo lo que hay que hacer para minimizar la deflexión de nuestras vigas y de nuestras losas es alinear las vigas y las columnas con la vegetación es decir la carga suele ser mayor donde hay vegetación especialmente donde hay árboles y menor donde están los pasillos es el pasillo lo puedo poner en medio del claro y la vegetación alineada con estas vigas para que haya una mejor distribución de cargas si va a haber un árbol una carga puntual y lo puedo alinear justamente donde hay una columna la bajada de cargas va a ser mucho más directa y va a ser menor porque van a haber menos momentos flexionantes y bueno para el diseño estructural es lo mismo que han hecho ustedes en sus clases de estructuras hay que analizar la losa ver el espesor de la losa hay que analizar también las vigas y en las vigas hay que poner pues estas cargas distribuidas y va a haber una carga distribuida de la propia losa de la propia viga va a haber una carga distribuida del sustrato a lo mejor del pasillo de la vegetación aquí no está poniendo una carga de nieve pero eso es para lugares por ejemplo de Estados Unidos y obviamente no va a ser la misma carga por ejemplo sobre esta viga que nada tiene vegetación que sobre esta viga donde hay una parte con vegetación y otra parte con pasillo que es menor que es la que tenemos en esta parte y bueno hay que hacer el análisis tradicional estructural no tiene más complicación de lo que hayan estudiado ustedes en todas sus clases de estructuras lo que sí llega a la pregunta de cuánto pesa un árbol si yo le dije que son cargas puntuales que hay que considerar no es tan sencillo calcular el peso de un árbol esta bibliografía que les digo que tienen ustedes tiene varias tablas que aquí yo le estoy poniendo una de una de las varias tablas que tenemos ahí que nos va a hablar de las cargas de diseño para los árboles y nos está diciendo cuál va a ser el peso en término del diámetro del tronco también nos está hablando de en términos del diámetro del tronco cuál va a ser el diámetro de la bola de raíces y cuál es el espesor la profundidad que tenemos que dejarle cuál es el diámetro que tenemos que dejarle al a la caja de raíces que tiene que ser un poco más grande que el diámetro de la bola de raíces cuánto va a pesar esa bola de raíces cuánto va a pesar el árbol como tal y ya nos está hablando de la carga de diseño que va a tener que simplemente nos están sumando estos dos ahí todavía había que obviamente multiplicarlo por esos factores de carga hay que tener más en cuenta que está en unidades de Kips que son ay son kilos kilopondios ¿no? ok gracias pero aquí corresponde el kilopondio son son libras por pie cuadrado creo ¿no? bueno es algo de ese tipo ¿no? o sea nada es buscar la conversión al tipo de unidades que utilizamos ah es cierto estas son las estas son las que son pounds per square foot no me acuerdo exactamente a qué corresponden los kilopondios pero ahí lo pueden buscar ustedes entonces hay que considerar eso como cargas puntuales dentro del diseño que hagamos ¿no? entonces igual cuando tienes ahí su viga soportada en los extremos pues a lo mejor ahí van a poner aparte estas cargas distribuidas unas ciertas cargas puntuales si tienen algún árbol entonces no se tengan alguna duda acerca de esta parte de las consideraciones especiales que tenemos que tener cuando hay árboles sí para lo de la carga del árbol lo consideramos como está el árbol que queremos poner en el momento en el que lo compramos o lo proyectamos a 10 15 20 años a futuro que crezca si tienes que irte al peor de los casos que va a ser el mayor tamaño del árbol lo que dice por ahí creo que no les comenté es que a veces es difícil considerar saber cuánto va a crecer un árbol y a qué velocidad va a crecer por ejemplo ah caray dónde quedó esa imagen que tenía yo ah esto esto es como para paisajes como para jardines entonces las raíces pueden irse hacia abajo lo que quieran hacia los lados lo que quieran cuando está un poco más confinado el árbol no tiene tanta oportunidad para crecer tanto entonces lo más probable es que el árbol no crezca tanto como pensamos que va a crecer pero aún así nos tenemos que ir del lado de la seguridad esta tabla nos está hablando del árbol maduro es decir ya esto debería ser el árbol con el tamaño máximo que va a alcanzar pero sí es muy importante eso Daniel hay que tener cuidado de considerar correctamente el peso que va a tener sobre todo cuando está maduro no irse a tengo un árbol chiquito y después me doy cuenta que 20 años creció 10 veces de tamaño ahora a ver todo este tipo de azoteas verdes que les enseñé es decir a ver déjenme regreso el sistema intensivo y el sistema extensivo son azoteas verdes directas es decir de naturación directa así se llama ¿por qué? porque cubre todo la azotea o prácticamente toda la azotea y tiene que llevar todas estas capas para poder quedar protegido en realidad es algo caro no es barato por metro cuadrado este tipo de instalaciones y menos si queremos hacer algo intensivo porque hay que añadirle el costo adicional de la estructura entonces hay una forma de hacer azoteas verdes un poco más económicas que va a ser con los sistemas indirectos desde el sistema indirecto va a ser el sistema de hidromacetas que es el que tenemos aquí está esto es un sistema hidromacetas esto también está en la UNAM como se dan cuenta el pasillo es directamente la loza ya no tuve que poner todas de hecho no tengo que poner así tengo que asegurarme de la capa de limpiar melinizante si puede ser con geomembrana perdón si con la membrana termo por termofusión pero ya no tengo que poner la geomembrana antirraíces el dren la capa filtrante la capa de sustrato etcétera porque estoy realmente poniendo macetas muchas macetas juntas que pues si va a caer el agua pero como aquí hay un espacio importante el agua puede fluir fácilmente también la carga que va a tener estas hidromacetas es menor porque el espesor del sustrato es mucho menor y estamos hablando de que tiene que ser forzosamente extensivo no podemos plantar un árbol en una maceta hay la posibilidad o sea también esto tiene mantenimiento mucho más económico porque aunque las plantas no requieran riego y sean de bajo mantenimiento pues si hay que hacer podas si se enferma alguna planta asegurarse que siga bien la bajada pluvial etcétera esto es más sencillo porque simplemente puedo quitar la maceta si se murieron las plantas pero también se pueden llegar a morir las plantas quito la maceta y pongo otra maceta también hay el problema de la azotea verde es que hay un periodo donde tienen que ir yo pongo las plantas jóvenes y tienen que ir madurando y creciendo poco a poco hasta que agarren bien la raíz y si tengo la mala idea de hacer eso en la época de secas se van a morir las plantas o voy a tener que estarlas regando constantemente supongo que ya habrán tenido la experiencia de ver en algún parque cerca de su casa que al gobierno se le ocurre la buena idea de poner un árbol en época de secas y dos meses después el árbol está seco está muerto porque las plantas sobre todo cuando están poniendo raíz necesitan una enorme cantidad de agua por eso hay que plantar árboles cuando va a empezar la época de lluvias entonces aquí yo puedo tener un vivero donde estén madurando las plantas en la hidromaceta y cuando llega a ponerla a la azotea pues ya están ya son plantas maduras ya son plantas bien establecidas y el riesgo de fracaso es mucho menor aquí tenemos otra imagen de las hidromacetas como ven sigue siendo bastante estético de hecho a lo mejor no creo que no es el mismo no no sé o sea es el mismo es la misma orientación y el mismo tipo de macetas porque estas son fotos del equipo del instituto de biología los proyectos que ellos han hecho pero bueno no es exactamente el mismo lugar esto es en otra azotea de de seú porque son diferentes plantas las que tenemos también hay un o sea también el costo de esto por metro cuadrado es mucho menor casi hasta diez veces menor el problema que tenemos es que la provisión de servicios ecológicos es mucho más baja la regulación hidrológica como almacenamiento temporal de un volumen de agua es muchísimo menor y también esa función como parte de la envolvente térmica es mucho menor porque si dan cuenta en estas partes intermedias pues no vamos a tener ese sustrato que nos dé cierto aislamiento entonces a lo mejor aquí sí hay que poner un aislamiento en la azotea aún así sí va a haber un enfriamiento evaporativo y sí va a haber cierto volumen de agua que se va a almacenar no hay que pensar que no es que no nos está dando ningún servicio ecológico aquí tenemos un detalle de una marca específica de hidromacetas para que vean lo interesante es que realmente es una maceta con dos dos capas que se pueden quitar la idea es que esta capa intermedia va a poder almacenar un cierto volumen de agua y va a tener esta tela que va a permitir que suba el agua por capilaridad esa es otra desventaja que tiene que a lo mejor con hidromacetas sí va a necesitar un mayor riego o sí va a necesitar cierto riego en la época de secas la ventaja que tiene este diseño sobre todo estas que son muy pequeñas estas que son muy pequeñas sí necesitan cierto riego estas probablemente no porque cuando llueva va a quedar un volumen de agua ahí almacenado y ese volumen de agua va a ir subiendo por capilaridad lentamente y casi no se va a evaporar porque va a estar tapado por la parte de arriba va a estar subiendo por capilaridad y va a estar dándole la cantidad de agua que necesitan estas plantas que es poca y a lo mejor eso nos puede durar entre estos periodos de lluvia dispersos que tenemos en la época de secas aquí hay otro ejemplo de instalado en una casa y como vemos también la ventaja es que la hidromaceta puede ser cualquier cosa es decir podemos tener estas hidromacetas hechas específicamente para azoteas verdes pero también puedo incluso reciclar o sea puedo tener macetas normales puedo reciclar estos contenedores de unicel y de hecho lo que está como en boga en la actualidad es que estos contenedores son contenedores de medicinas y hay una enorme cantidad de contenedores que se están desechando debido a la pandemia porque las vacunas vienen en contenedores de este tipo entonces aquí están intentando reciclarlos y también haciendo una azotea verde de muy bajo costo también hay un asunto que podría preguntar uno bueno cuál es la diferencia entre poner en mi casa tres macetas en mi azotea y tener una azotea verde con hidromacetas entonces para que realmente podamos hablar de una azotea verde tenemos que tener al menos un 60% de la cubierta como ven aquí casi toda la azotea tiene hidromacetas y nada hay un pequeño pasillo aquí también casi todo tiene hidromacetas no es como que hayan tres macetas dispersas por ahí aquí el porcentaje es mucho menor porque es una instalación de bajo costo pero aún así como vemos tiene su impermeabilizante con la membrana y tiene su bajada de pluvial bien hecha no necesitan alguna duda de este tipo de azoteas verdes en naturación indirecta con hidromacetas si no vamos a continuar ya vamos a hablar un poco del diseño de estos sistemas esto es algo que por lo general van a ser más a lo mejor un arquitecto arquitecto de paisaje un biólogo porque esta parte es más artística no es tanto técnica igual se la voy a mencionar un poco para saber qué elementos porque si se combina un poco la parte técnica con la parte artística es decir tiene que ser bonito una azotea verde tiene que tener un concepto entonces hay varias etapas primero hay que ir y ver qué hay en la azotea analizar qué posibilidades hay qué potencial hay diagnosticar qué tan bien o qué tan mal está la azotea impermeabilizante y hay que empezar a zonificar empezar a decidir bueno aquí vamos a poner es como hacer un jardín aquí voy a poner estas plantas aquí va a haber un pasillo aquí van a ir estas otras plantas y también como dijimos que es importante que los usuarios puedan interactuar con eso yo tengo que ver qué es lo que se puede hacer en esa azotea verde que está en el en el infonavit que está sobre Barranca de Muerto hay una pista para poder correr arriba de esa zona hay unos hay unas mesitas donde los trabajadores pueden descansar pueden comer y hasta se pone hay una plataforma para hacer yoga sería interesante organizar una visita a este lugar pero bueno ahorita apenas estamos saliendo de la de la pandemia y poco a poco se van recuperando esas visitas técnicas ya que sabemos cómo van a interactuar los usuarios con eso podemos decidir bien los espacios y hay que hablar de un concepto es decir nuestro jardín tiene que tener un título tiene que representar una idea y tiene que tener un significado y después viene ahí un poco la parte técnica pero es la parte técnica más orientada a lo que hacen los arquitectos hay que tener estos planos conceptuales hay que poner otros proyectos análogos para compararnos ahorita vamos a hablar de la paleta vegetal y tiene que haber renders para ver cómo se verían y ahora sí viene a lo mejor donde entrabamos como ingenieros civiles planos detalles constructivos memorias de cálculos costeos la planeación de cómo va a ser la construcción cómo va a ser el mantenimiento etcétera hay que poner ciertos planos especiales que no suelen aparecer en otro tipo de proyectos que aquí viene con un poco más de detalle pero igual mejor les muestro la imagen este es un plano de radiación y de sombras donde estamos estudiando de acuerdo con los elementos que va a haber en la azotea por ejemplo aquí hay un cubo de escaleras y aquí hay otro cubo otro elemento que está un poco más alto y podemos nosotros estudiar como hicimos en la clase de bioenergética con nuestros diagramas solares ver qué obstáculos van a haber y ver cuánta radiación dentro de ciertos rangos va a haber en cada zona y las plantas prefieren cierta cantidad de radiación entonces podemos decidir a lo mejor aquí cae más radiación pongo ciertas plantas y aquí cae menos pongo otro tipo de plantas y aquí pongo otro tipo de plantas y también de acuerdo al uso que le van a dar los usuarios a lo mejor no quiero poner a la gente donde va a estar pegando el sol todo todo el tiempo y también va a ser importante ver cómo va a fluir el viento por esta azotea para el tipo de plantas que pongo y especialmente en los paisajes sobre estructura al diseñar un parque los árboles van a bloquear el viento o van a canalizar y aumentar el viento si están en un lugar a lo mejor en una costa donde hay mucho viento para que la gente quiera utilizar el parque tengo que bloquear ese viento pero si estoy en una zona muy calurosa donde las brisas son muy ligeras puedo así como vimos en la parte de ventilación natural utilizar los árboles como un embudo para que haya más viento y sea más refrescante por eso es importante también ver esa dirección del viento y aquí es donde les vengo esta parte del plan del concepto este de una azotea verde en el centro cultural universitario Tlatelolco como ven viene la planta arquitectónica y viene justamente el uso que le van a dar se le va a dar a las diferentes zonas viene aquí el nombre del concepto que aquí nos está hablando que va a ser el cultivo de plantas de los códices entonces tiene que ver con esa parte prehispanica y plantas nativas por otro lado tenemos va a ser una parte que es una naturación directa una naturación directa extensiva y otra que va a ser con hidromacetas que nos da más espacio para darle un mayor uso a ese espacio y aún así por aquí las personas pueden ir caminando como vemos Nass va a ser en una parte pequeña Nass fue en una parte pequeña de toda la azotea de este edificio que si lo ubican es bastante grande antes que era la secretaría de relaciones exteriores y bueno nos está hablando de que obviamente los niveles que vamos a tener y el tipo de especies que vamos a tener en cada zona aparte de esto tiene que haber un plano con detalles constructivos es importante ese plano de vegetación donde aquí nos habla del cultivo de plantas de los códices nos va a hablar del concepto que tenemos de la idea que es esto es como si fuera Quetzalcóatl y como ven no van a ser las mismas especies de plantas en todos lados y eso nos va a llevar al concepto de la paleta vegetal este era de un proyecto que se iba a hacer en la unidad de posgrado no sé si la hayan visitado está por el espacio escultórico hasta donde yo sé no se hizo este proyecto pero bueno no es lo mismo yo subirme a la azotea de mi edificio y decir bueno aquí va a haber una azotea verde cómo se va a ver quién sabe ah pues ya ponerla ahí con photoshop ponerle algunas plantitas para que uno diga ah más o menos así se ve se ve muy interesante y bueno esto es en lo que los arquitectos son expertos y con eso logran vender una gran cantidad de proyectos y ahora sí qué es la vegetación ferófita para eso vamos a recordar un poco nuestras clases de primaria de ciencias naturales con respecto a la clasificación taxonómica son como siete niveles desde reino hasta especie entonces si nos vamos a los últimos tres niveles tenemos que es familia género y especie y para los humanos nosotros somos de la familia de los homínidos del género homo que somos la única especie que queda homo sapiens entonces así vamos a poder clasificar el tipo de plantas si yo digo qué familia de plantas es ya escogemos podemos saber específicamente todas las variedades de plantas que hay ahora la palabra serófito viene del griego donde seros significa seco y fitos significa planta simplemente son plantas secas plantas que les gustan las cosas secas son justamente adaptadas a medios secos o semisecos como estepas o desiertos que como dos tercios del país tienen este clima incluida la ciudad gran parte de la ciudad de México entonces el nombre común que les damos a las plantas serófitas son las suculentas o grasas y les vamos a llamar suculentas porque son plantas que van a tener tallos u hojas gorditos como esponjosos que van a tener gran cantidad de agua dentro de ellos es una característica morfológica es decir de la forma de la planta ya hay múltiples familias que van a tener esta característica por ejemplo ahorita vamos a ver lo que solemos conocer como suculentas que uno compra en Xochimilco pero los cactus también son suculentas todos los cactus pertenecen a la clasificación de suculentas pero hay muchas suculentas que no son cactus y ahorita vamos a ver ejemplos con un poco más de detalle de aquí vienen un poco de detalles de las familias mejor se lo voy a mostrar con imagen para que les quede un poquito más nos quede más claro de a qué nos referimos con las suculentas por ejemplo la familia de las agaváceas que es bastante descriptivo el maguey el agave el aloe vera también todos son miembros de la misma familia y son suculentas porque tienen estas hojas gruesas esponjosas que almacenan una gran cantidad de agua y eso les permite resistir periodos alargados sin agua si han ido ustedes a Jalisco a la ruta del tequila van a ver que hay muy pocos árboles pero hay muchos agaves porque el lugar es bastante árido tenemos aparte las cactáceas que por ejemplo los nopales lo que conocemos como nopales como cactus como biznagas todos son parte de la familia de las cactáceas los órganos también son parte de la familia de las cactáceas de igual manera es algo aquí esto no lo podemos sentir como es esponjoso y lleno de agua eso porque nos vamos a espinar pero también tiene la misma característica y por eso es una planta suculenta y ahora vamos a llegar específicamente a las crasuláceas las crasuláceas que es lo que solemos conocer como suculentas pero les digo también las cactáceas y también las agaváceas son suculentas estas son plantas más pequeñas que también suelen sacar flores las compramos luego en unas macetitas en los mercados que tienen una diversidad impresionante hay una subfamilia de las crasuláceas que es nativa de América que van a ser las echeverias estas echeverias son las plantas nativas de América y gran parte en México y les digo estas son las que son muy populares y son las que podemos utilizar en las azoteas verdes déjenme regresar y enseñarles bueno aquí tenemos cactáceas agaváceas agaváceas y estas son echeverias vamos a ver una foto de una que si esté construida esto es una echeveria esto es una echeveria echeveria echeverias agaváceas echeverias de todos los tipos y colores tienen una cantidad todos estos son diferentes especies de echeverias y como ven tienen colores y formas muy diferentes vamos a regresar acá igual este todos estos aquí hay una cactácea este es echeveria 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 diferentes tipos y colores este es el tipo de planta específica que solemos y que preferimos utilizar sobre todo para el clima que tenemos en México si yo les muestro una azotea verde de otro lugar como las que les mostraba en arquitectura vernácula de Islandia que era pasto pues es porque es la planta que crece en Islandia si les muestro una intensiva por ejemplo esto no es en México es en lugares donde hay más pastos hay más árboles de este tipo y ahí habría que escoger otro tipo pero por ejemplo estas palmeras que se les ocurrió poner pues sí están un poco fuera de lugar a ver vamos otra vez de regreso hay quien también gusta poner plantas de ornato como margaritas flores malvones todo ese tipo de plantas pero requieren mucho más mantenimiento más riego entonces ya tiene ahí cierto impacto hídrico estas suculentas van a resistir esa temporada de secas en la Ciudad de México sin necesitar regarse y puede hacer unas cosas muy interesantes y muy atractivas por la forma de colores formas y colores que tienen y como dijimos que parte de los servicios ambientales que estamos perdiendo sobre todo en las zonas urbanas son los insectos polinizadores podemos escoger las echeverias que cada especie prefiere florecer en cierta época del año entonces escogemos una variedad que florezca a lo largo de todo el año es que siempre hay alguna especie de nuestra azotea verde que esté floreciendo y entonces siempre va a ser un lugar propicio y adecuado para abejas y para que puedan prosperar y que también nosotros prosperemos gracias a ellas aunque sean de poco mantenimiento si requiere mantenimiento preventivo no voy a entrar en mucho detalle con eso es un mantenimiento muy parecido al mantenimiento de jardinería y puede tener un costo importante y no hay que ignorarlo y ahora si la paleta vegetal va a ser un catálogo de plantas es algo más o menos de esta manera que nos va a decir la especie qué tipo de planta es si es nativa si está protegida si está amenazada qué uso se les dan dónde la podemos poner también las plantas se pueden propagar por plántulas es decir por los pequeños hijuelos que le salen o por semillas qué problemas tiene por ejemplo aquí tiene espinas qué características de colores una foto para poder conocerla qué tipo de suelo necesita qué tanta radiación existe qué tanta agua necesita y aparte esto le llamamos paleta vegetal porque es como si fuera una paleta de colores cuando ustedes van por ejemplo a comprar una pintura a cómex les dan unas tiritas que tienen varios colores que son compatibles entre sí como les digo cada planta necesita diferente tipo de suelo que diferente pH y también los microorganismos que crecen en las raíces de las plantas son diferentes para cada tipo de planta y lo importante es que sean compatibles entre sí entonces la paleta vegetal no solamente va a traer una planta sino va a traer 10, 20 plantas que todas son compatibles entre sí que pueden crear un ecosistema adecuado que pueda hacer que toda esta microbiota como las bacterias los hongos todos los insectos y los polinizadores puedan vivir en armonía y que tengamos un sistema que se pueda regular por sí mismo y también hay que considerar el tipo de especies de plantas que hay vamos a tener especies endémicas que son especies que solamente existen en la localidad especies nativas que son originarias de aquí pero también pueden existir en otro lugar especies introducidas que llevan ya muchos años existiendo aquí y especies invasivas que son relativamente nuevas y que no solamente están llegando aquí sino que están matando a las plazas a las especies nativas y endémicas hay muchas especies de hecheverias como las que les estoy poniendo estas son endémicas del centro del país una especie nativa serían por ejemplo los nopales que los nopales pues crecen aquí en México pero también crecen hasta Sonora y crecen también en lugares de Sudamérica especies introducidas por ejemplo son las jacarandas que no son originarias de aquí hubo un jardinero japonés en los cuarentas creo que vino a vivir aquí y extrañaba mucho la floración de los cerezos en Japón que es un evento gigantesco y muy importante que lo van siguiendo en la tele y todo e intentó plantar cerezos pero Japón no es tan caluroso todo el año como aquí entonces no se dieron y después lo que logró fue plantar jacarandas que también tenemos este desbordamiento en marzo abril de estas flores moradas que se ve por todos lados y es algo parecido a lo que sucede conocer eso es algo muy icónico de la ciudad también Buenos Aires y Johannesburgo también tienen una cantidad gigantesca de jacarandas y tienen un fenómeno parecido en la primavera pero no son especies que existían aquí originalmente también por ejemplo los cítricos que son originalmente de Europa pero los trajimos aquí y se dieron muy bien aquí y ya especies invasivas son los eucaliptos que es así el eucalipto es como las ratas de las plantas tienen un aceite muy inflamable en su corteza y estas plantas son muy resistentes a los incendios y aparte emiten ciertos gases que favorecen que se puedan iniciar incendios entonces los eucaliptos se dedican a iniciar incendios a favorecer la creación de incendios para matar al resto de las plantas que ellos sobrevivan y poderse propagar aparte sus raíces son tóxicas y matan a muchas otras plantas pues en ciudades universitarias como no sabíamos tanto en los 50 60 se nos ocurrió plantar muchos eucaliptos pero también hay especies endémicas que solamente crecen en el pedregal de San Ángel y como están amenazadas por los eucaliptos ustedes van a ver que los encargados de jardinería de ciudad universitaria se dedican a matar a los eucaliptos en pro de las especies nativas y endémicas que son más extrañas entonces hay una campaña ahí alargada de ir retirando eucaliptos sobre todo en muchos lugares los eucaliptos están hechos para vivir en Australia con los koalas fuera de eso no deberían existir los eucaliptos en otro lugar del planeta entonces cuando escojamos las especies pues hay que escoger especies endémicas y nativas para proteger la biodiversidad local a lo mejor alguna introducida pero ya en el último de los casos invasivas definitivamente no entonces hay que estar bien informados de qué especies son invasivas es como ven esto pues requiere un equipo de biólogos importantes porque nosotros no tenemos todo el conocimiento del mundo y de muchas de estas cosas pues no le sabemos mucho o sea esto nada es una embarrada para que cuando hablemos con un biólogo a lo mejor podamos entendernos pero realmente los que van a saber de esto van a ser ellos eso es todo el tema de la clase de hoy ve me y